Se realiza todos los años, hace 19 años, que organiza UPCN, pero que se hace en nuestra universidad, con dos guitarristas que nos visitan, porque la modalidad es esa, un guitarrista de otro país, y uno a nivel nacional con trayectoria, entonces nos va a visitar un uruguayo, Patricio Echegoyen Camaño, y un tucumano, que es además de guitarrista charanguista, Martín Páez de la Torre, compositor también, jóvenes, 35 años los dos, y por San Luis va a estar Fernando Guzmán Trío, que es un gran guitarrista, hijo de otro gran guitarrista de San Luis, y joven, ¿no, Fernando? Con trayectoria ya en su juventud. Así que, bueno, para nosotros es una alegría que se realice en el auditorio este festival con entrada gratuita. Este año este festival en todo el país va a estar dedicado a la memoria de don Eduardo Falú y de Walter Malosetti, dos grandes guitarristas que se fueron este año, ¿no? Y, bueno, imagínate, más de 90 lugares en todo el país durante 10 días, ¿no? Y más de 200 guitarristas que dan vuelta y que tocan, guitarristas que son muy buenos, pero que de pronto por ahí no son los grandes nombres que por ahí uno está acostumbrado a asistir a un espectáculo porque ve un hombre famoso. Acá no son famosos, pero quien va a escuchar al guitarrista del Festival de Guitarra del Mundo sabe que hay calidad. Este sábado en el auditorio Mauricio López se presenta el dúo Joaquín y Belén, con entradas populares a solo 20 pesos. El dúo interpreta folclore contemporáneo y son reconocidos en toda América Latina. López y Belén son un dúo mendocino que hacen el folclore contemporáneo y, bueno, la idea de invitarlos se dio así de casualidad, bastante espontáneo, igual que la formación de este dúo. También se dio de una forma espontánea para servir de anfitriones, más que nada a estos chicos que son muy talentosos, muy buenos. Hace poco hicieron una función en el Teatro Quintanilla, lo llenaron y les fue re bien. La música que hacen es la canción, digamos, folclórica. Artistas como Jorge Fandermole, sería una referencia, o Juan Quintero y Luna Monti, bueno, hay muchos artistas del estilo que están surgiendo ahora. Este dúo va a ser la primera presentación. En realidad hacemos música juntos como Pimienta y Tomillo. Somos un grupo de payasos que alegramos cumpleaños de niños y, bueno, este dúo haciendo otro tipo de música nació para este sábado y esperemos que esté bueno, que le guste a la gente. Ya no falta tanto para volverte a ver, ya no cuesta tanto volverme a caer. No quiero hablar palabras de más, solo quiero sentir eso que está luchando por salir. Como es que ves tanto, no podés disimular, notas todo lo falso y lo real. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!